Los trabajadores del sector de la salud en Niquero reciben la dosis de refuerzo de la vacuna Agdala, un proceso que se implementa en Cuba para asegurar mayor inmunidad y protección ante la COVID-19. Alrededor de 1.700 profesionales sanitarios, personal de apoyo, así como estudiantes de ciencias médicas, están previstos a vacunar en este territorio sureño de Granma. Se pueden vacunar todos aquellos trabajadores de salud, como ya decía, que hayan recibido su esquema completo con la vacuna Agdala, a no ser que después de haber recibido esas tres primeras dosis, haya presentado la infección por la COVID-19 y haya sido confirmada por un PCR. En ese caso, el paciente no necesita refuerzo porque ya los títulos de anticuerpos se supone que estén ya en un nivel bastante elevado, no se necesita entonces de esa vacuna, al igual que, lógicamente, aquellos pacientes que en un primer momento no se vacunaron con las dosis de Agdala porque ya habían padecido COVID y lo que se le puso fue la Soberna Plus. Esos pacientes tampoco necesitan de este refuerzo en este momento. Estudios científicos validan la idoneidad de Agdala, primera vacuna contra la COVID-19 desarrollada y producida en Latinoamérica para estimular la respuesta inmunológica como dosis de refuerzo. Los beneficios de la vacunación ya han sido palpables, al menos en nuestro municipio, que es en el marco al que podemos referirnos. Se ve una disminución de los pacientes que acuden a las consultas respiratorias de CT rápido. De ahí la importancia que revisten venir a vacunarse para que al aumentar los anticuerpos sean menos los síntomas de la enfermedad que se presenten. En próximas semanas está previsto incluir en este sistema de vacunación de refuerzo al resto de los sujetos que participaron en la intervención sanitaria que se efectuó en el territorio niquereño entre los meses de mayo y julio de este 2021. Se comenzará a reforzar tanto a esos trabajadores que están también en lugares donde hay un alto riesgo de contagio por COVID-19, que también participaron junto con nosotros en la intervención sanitaria y también se va siendo extensivo a medida que el tiempo avance a todo el resto de la población. Ante el riesgo que suponen nuevos rebrotes de la enfermedad de la COVID-19, se efectúa la vacunación de refuerzo en Niquero del personal de la salud. Unido a la mantención de las medidas de bioseguridad, este proceso aumenta el título de anticuerpos contra las variantes resistentes del virus. Garantizar protección y una duración superior de la respuesta inmune es su objetivo esencial. Inés Castro Machado, en directo.